Decenas de desplazados sirios se acercaron este martes a la Valle Divisoria de los Altos del Golán, que separa a Siria del territorio ocupado por Israel desde 1967. Esto según relataron a EFE testigos, que mostraron fotografías y videos. En las imágenes se divisa una hilera de decenas de personas en la gobernación de Cuneitra, que estarían huyendo de la actual ofensiva militar gubernamental en el sur de Siria. Y es que el régimen de Bashar al-Assad está en plena campaña militar para recuperar el territorio controlado por los rebeldes en el sur del país, en zonas limítrofes con Jordania e Israel. El ejército israelí, por su parte, dijo que eran aproximadamente unos 200 civiles que más tarde se retiraron. Israel ha asegurado que no permitirá la entrada de refugiados, aunque envía ayuda humanitaria a los campos de desplazados ubicados al otro lado de la verja del territorio bajo su control y asiste de forma puntual a heridos en hospitales israelíes.